Y así pasamos un día de velas, carajo. Están borrachos que nunca faltan. Tienes que hacer la misma caseta, pero no te duermas, huacho. Todo está bien, todo está bien. Y el chocolate. Mis nietas que no duermen esperando las velitas. Y las que se quedan dormidas que nunca las ponen. La campana de la iglesia está sonando. Compa, vieja. Todo está bien. El chocolate, vieja. Sí, me vamos a coger la pelita esa de la vecina que inmersa. Te voy hasta que me quedé cansada, me quedaba con mi vida. Sí, sí, vamos. ¡Ya se mueven de habilidad en cuero! A mi señal, a mi señal. Venga, venga. ¡Vamos! De guacho. Tú no sirve para tomar conmigo, guacho. Yo te amo, yo te amo. Compa. Bebe. Compa. Mañana vamos a coger para el pueblo. ¿Quiere que tiene que escapar? Nos vamos. Vámonos para el pueblo. Y mientras preparo el chocolate, me toca estar pendiente a la vela. Pa' que no se me las coja. ¡Ay, santa, santa, santa! ¡Santa, santa, santa! Yo quiero para la Navidad un iPhone 15. Yo quiero para la Navidad unos maquillajes. Yo quiero para la Navidad unos maquillajes. Yo quiero para la Navidad unos maquillajes. Pero habla, Alemía, ¿qué eres muy? ¡Habla, habla! ¡Habla! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ustedes creen que yo cago plata? ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Cóchame tu, compa! ¡Compa, yo lo quiero, compa! ¡Usted lo ama! ¡Ya tenemos bastante vela! ¡Vamos a venderla! ¡Vela, vela, vela! ¡Usted tiene la vecha corta, pero esta tiene la vecha larga! ¡Vela, vela, vela, vela! ¡Pompe una y lleve esa agua, porque ella ove mucho! ¡Llévesela y la vecha! ¡Venga, vela, vela! ¡Ay, amigo, buen día! ¡Navidad, Navidad, Navidad! ¡Si yo lloro, déjame llorar! ¡Tiquitiqui, tiqui, tiqui! ¡Ay! ¡Tiquitiqui, tiqui! ¡Abuela, ¿por qué no me llamaste? ¡Cómo que no, me estoy llamando desde hace rato! ¡Todos los años dicen lo mismo! ¡Que te pare, que te pare y no te pare! ¡Compa, dame la llave que me voy, compa! ¡Ya bien, vas a dormir! ¡Aquí nos vamos a amanecer! ¡No, que es que vamos a amanecer! ¡Fame mi llave, fame mi llave! ¡No vamos a dormir! ¡No vamos a dormir, no vamos a dormir! ¡Ah, pa, que te pa, hombre! ¡Compa, yo me quiero ir a dormir! ¡No, vamos a dormir! ¡Ah, compa, yo me voy, compa! ¡Párate de ahí, hijo! ¡Compa! ¡Venga, aquí no va! ¡Venga acá, hombre! ¡Tiquito, no te puedes tomar! ¡Vamos a seguir tomando, que lo que hay es plata! ¡Ve a pagar la plata que hay de allá, muchacho! ¡Contigo no se puede tomar! ¡Hace la boca, chico! ¡Ya, vendimos a la chapa! ¡Por fin! ¡Ya lo tenía cansada! ¡Ay, vamos, vamos, esos foquitos, vamos! ¡Ya, rápido, vale, mía! ¿Tú crees que no pesas nada? ¡Espérate! ¡No, yo no alcanso! ¡Oiga! ¡No se rogan los foquitos, hombre! ¡Esas niñas sí son lisas! ¡No se ocurre! ¡Sí! ¡Pabla mierda, no! ¡Pabla cero!